Encontraron Miss Cuervis una credencial de Devani Escobar en una jardinera de un condominio céntrico de la ciudad de Monterrey. Hola, soy Mariel Sosa por si no me conoces. Ya había sido cateado anteriormente por la Fiscalía, específicamente el número 18, planta baja de ese condominio. Vecinos dicen que ya habían reportado el inmueble por hacer muchos escándalos y fiestas en el lugar sin resultado alguno. Según se ve, la credencial de Devani es vencida. La actualizada fue encontrada dentro de sus pertenencias al caso. Ahora pónganse las pilas de la Fiscalía para investigar quién vive en el departamento. ¿Por qué darle tantas vueltas? Todos los datos que recopilo día a día están sin solución, sin un resultado óptimo que lleve al esclarecimiento del caso, de los casos. Ahora la investigación de Yolanda Martínez pide a su papá que detengan al responsable de la desaparición de su hija. En los videos que le mostró la Fiscalía dijo, no es mi hija, esa no es mi hija. Se dice, se cuenta que Yolanda pudo haberse ido de casa por acoso de un tío, otras fuentes que huyó por violencia familiar. Se quieren quitar de la forma más fácil la investigación de este caso de Yolanda Martínez. Ojalá su padre no quite el dedo del renglón. Como dije ya mis cuervis, dejen comentarios en la cajita que dejaré todos los mensajes allí para manera de información. Solicito compartir para que tenga más esta ventana informativa difusión. Gracias, gracias, gracias. Yolanda Martínez. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.